ahí se ve el sábado vamos a subirlo vamos bandita rumbo a los sabalones listo va la banda vamos a ver si algo se despega despacio, despacio el segundo del día aquí del compad Leonardo sácalo con el líder está bien enganchado y está chocarlo aguanta, aguanta, aguanta no, se te va a ir, se te va a ir con la red con la red ahí está listo ahí está, el segundo sábado del día un doblete aquí del compad Leonardo vea vea esperta, planta, planta, planta vea este te lo puedes levantar sin pedo con la caña está chiquillo sábado como de kilo, yo creo vamos a menos vamos a verlo saluda al compad Leonardo aquí en el famoso chorro en aquella flota y su vendí y estaba lo de él la chiquitilla verá en el torno otro sabalito que le han caído los grandes pero como nos hemos divertido con estos bichos aquí el bicho vamos a liberarlo seguimos aquí dándole estamos en el chorro ya nos queda poca carnada pero te siguen cayendo uno que otro bicho hay papá de los valles de esos bichos tercer pique parece que es el tercero que va para arriba aquí del compadre leonardo tardó en encontrar el pique pero de 3, 3 de 3 ahí va anda paseando, hace cuenta que sacó al cachorro a pasear al parque ah está bueno arrímalo por acá a ver si lo alcanza ahí se ve el sábado vamos a subirlo ahí está el bicho ya lo subió aquí el compadre creo que es el mejor bicho que ha sacado ahorita en el día el mejor sábado en el día el mejor sábado en el día ay papá se nos está quedando la carnada yo creo que va a ser ya de los últimos tiros que hagamos ahí les vamos a compartir los vídeos que me hará para la página y y y y y y y y y